Recibimos en Estilosas a una marca que nos acompaña todo el año, pero hoy vamos a conocer a la diseñadora que se encarga de estas creaciones. Caro Cordera, bienvenida. ¿Qué tal, Elvio? Mucho gusto, un gusto estar en tu programa. Caro, contame cuántos años hace que estás con la marca. Y bueno, sé que apuntan a la mujer a la comodidad, pero ¿por qué no nos contás? Nosotros estamos con la marca acá en Córdoba hace 20 años. Bueno, apuntamos a una mujer urbana que se sienta hiper cómoda, una mujer de tamaños reales, una mujer que trabaja, que le gusta sentirse cómoda. Así que, bueno, básicamente eso. Hablamos de una empresa familiar que, bueno, como vos decís, hace 20 años está en el mercado y que fabrica dos colecciones anuales. Sí, hacemos la temporada de invierno, que la lanzamos ahora en febrero, a mediados de febrero, que presentamos en todo el país, y después lanzamos la colección de verano en julio, a mediados de año. Qué bien. Hoy que estamos viendo a Gisela Balaguzza, que es como, ya se convirtió como en la musa. En modelo exclusivo. La musa de la marca. Contame. En Gisela estamos viendo un espolverino rayado, en fibrana, hiper cómodo, que viste y luce con una babucha de un crepe marroquí en color manteca. Hablamos de un equipo por demás favorecedor, porque, bueno, un espolverino, en este caso, no tiene mangas, o sea que es típico de verano, prende algunos botones nada más, o sea que favorece por todos lados. Y este es un conjunto lindo para cualquier momento, ¿no? Con chatas, con tacos. Sí, podés ir a trabajar, podés salir, encontrarte con tus amigas en el verano, que se los... Podés ir a una fiesta de mediodía. Exactamente. Vamos a seguir viendo estas propuestas de Chubut para esta temporada. Chubut para esta temporada.